Ven para acá, ven para acá, siéntese, amárrenlo, amárrenlo. El día de ayer, déjenme decirles algo que pasa el señor por la alfombra roja, ¿no? El señor Archivaldo Valario, lo detiene la reportera esta que por cierto me cae muy mal porque me hace caras, fue un reportero, ¿quién fue hijo? Un reportero de lentes, alto moreno, ah entonces no es la reportera esta, pero de todos modos me cae mal, ¿no era nuestro reportero de color? No, bueno, se detiene el señor. De hecho ese reportero iba a trabajar aquí en World TV, pero lo peluciaron y se fue a imagen. Ah, está bien, pasa Archivaldo, se detiene con un reportero y le pregunta por su novia Violeta Isabel, a lo que él contestó, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste sin Violeta a la alfombra roja? Porque Violeta estaba en Saltillo trabajando. Entonces eso fue lo que contesté y me preguntaron y todo y pues ya, ¿no? ¿Y por qué dejaste que nos diéramos nuestros besos en esta alfombra roja? Porque teníamos que hacer nota, mija. ¿Por qué llegó usted sin compañía? Bueno, primero tengo que decirlo. Aquí el señor Jorge Zamitis es un gran reportero y tiene muchas exclusivas y él sabiendo desde hace casi ya dos meses que Violeta Isabel y yo cortamos relación, ¿verdad? Que ya ni vivimos juntos. Aquí el equipo de a las nueve, productor, camarógrafos y usted, y tú también, pero no tenés. Agarraron y yo les pedí discreción y ellos apoyaron. Y eso para un reportero de espectáculos como Jorge Zamitis no es mitotero, no fue chayotero, me respetó como amigo y eso es muy importante. ¡Bravo, Jorge! ¡Bravo! Hasta que... ¡Hazlo muy bonito! Hasta que fue y se la dio a Gustavo Adolfo. Porque tú no le pagaste por la exclusiva. Como yo no le pagué. No, no, no me pagó exclusiva. Lo que pasa es que ya Violeta y yo habíamos decidido que en algún momento íbamos a dejar pasar tiempo porque el año pasado que cortamos fue una bronca. Porque ya ves que tu amigo Cafi saca sus tonterías. Entonces se armó un guateque muy feo que no nos convino a ninguno de los dos. Tuvimos que hacer el famoso video por Facebook y todo eso. Este año lo quisimos hacer así y nadie se enteró. Tan es así que nadie sabía que ya llevamos casi dos meses que ni vivimos juntos, pero nos llevamos muy bien y todo y eso. Algo que quiero resaltar yo es que Archie es un gran papá para el hijo de... De Violeta. De Violeta. Para Omar. Se adoran, se aman y tú sigues en contacto con el niño, lo sigues visitando, lo sigues viendo. Es un caballero porque no ha salido a decir nada malo porque siempre en una relación siempre terminas... Ni aquí, ni entre nosotros. No, ni entre nosotros ha hecho un comentario. Simplemente eso por el momento terminó, no sabemos después, ¿no? Por el momento terminó. No, nunca sabe, yo vivo mi presente y ahorita estamos bien y tenemos varios proyectos. Estamos trabajando con el Briago de hoy. Sigue en el Briago. Este sábado nos vamos a Tijuana. ¿Sigues viendo a su chiquito? A este Omar. A Omar. A Omar, sí, a Omar, sí, lo sigo viendo. Es que el que más sufre es el chiquito. Pues sí, siempre, en una relación siempre que más sufre. Porque además se adoran. Sí, claro. Y quedamos... Y mis hijas adoran a Omar, entonces... Qué bueno. También es eso, entonces quedamos en que no íbamos a dejar así hasta que ya... No hay problema, vamos. Y como no hay bronca... Aquí sí fue de primera mano. Aquí fue de primera mano. No, y aquí estoy dando las declaraciones. Aquí está él aquí con nosotros, no como... Ya, déjame Gustavo Adolfo. No, yo no estoy, yo estoy contra su reportera, esta reportera que me peluceó contra ella. Y que ayer andaba... ¿Valeria o cómo se llama? No, no voy a decir su nombre porque le voy a dar publicidad. Pero voy pasando por la alfombra y empiezo a saludar a todos y que me agarro mi chalina y que me la brinco. Pero primero explícales que nos la encontramos. Ah, es que un día nos las encontramos en un centro comercial y va un compañero reportero al cual, si digo su nombre, Roy Ramírez. ¿Te acuerdas de Roy? ¿Te acuerdas de Roy? Entonces, mi Roy Ramírez ahí con sus tacones y su bolsa y nos los encontramos. Y, ay, ¿cómo está Roy? Y dice, oigan, nosotros vamos a ir ahorita a un restaurante. Y dice la reportera, ¿por qué los invitaste? Pero así, en frente de nosotros dos. Y le dice, oye, no, no los estoy invitando. Nada más nos estamos saludando y Jorge es una institución de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!